Esta tarde cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la comisaría de Guadalajara, esto cuando los sujetos se encontraban al interior de una vivienda robando varios artículos. Este hecho sucedió en la calle rinconada de la floresta a su cruce con la avenida Mariano Otero, esto en la colonia rinconada del bosque dentro del municipio de Guadalajara. Fue en el recorrido de vigilancia cuando los oficiales fueron alertados por el dueño de la vivienda, quien informó que había visto a varios sujetos desconocidos ingresar al domicilio. En recorrido de vigilancia de la unidad del área, al paso le refiere una persona a solicitar el apoyo debido a que arriba su domicilio y se encuentra con varias personas ajenas al mismo, por lo cual la unidad se aboca al lugar, logrando asegurar a cuatro personas, las mismas mayores, del cual ya llevaban varios artículos pertenecientes al domicilio. Así es, llevaban dos pantallas en ese carrito y de igual manera a uno de ellos se les asegura un cuchillo con el que habían amenazado al propietario del domicilio para que no ingresaran. ¿Qué edad aproximadamente los detenidos? Entre 25 y 30 años. Los cuatro sujetos detenidos de 21, 24, 27 y 54 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quien será el encargado de determinar la situación legal de los ahora detenidos. Reportó para Guardia Nocturna, Edgar Rodríguez. Ahora el Noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!